...de un estudio de televisión en el barrio de Luján. Se cree que en realidad no hubo un trabajo de inteligencia, sino lo que hubo es una vendetta. ¿Por qué digo esto? Porque ingresaron al menos cinco delincuentes al lugar. Lo que estamos viendo es el arma que se olvidaron apoyada en uno de lo que sería un escritorio donde se encontraban trabajando las personas que desempeñaban sus tareas ahí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de cinco delincuentes al menos que ingresaron, se estaban trasladando en dos vehículos, un Volkswagen Gol y también un Fox. Estos dos vehículos habrían sido identificados únicamente con las características. Las patentes no pudieron saberlas. Esto es, en el día de ayer, en Pares TV, es el lugar donde ingresaron estos delincuentes. Hay un operativo Cerrojo intentando dar con estos sujetos que ingresaron en el día de ayer, estábamos hablando de cinco, robaron 200 mil pesos aproximadamente en el lugar. Se olvidaron esta arma en uno de los escritorios. Obviamente se están realizando los peritajes para poder tomar las huellas digitales. Bueno, ¿en qué momento puede llegar a dar positivo si es que finalmente esto arroja algún resultado? Un resultado únicamente si tiene antecedentes. Si no tiene antecedentes esta persona o no tiene ningún registro dentro de la Policía y la Justicia, difícilmente puedan reconocerla únicamente por las huellas digitales que dejaron en esta arma. Luego de robar, no solamente el dinero en efectivo, sino también los celulares que estaban en poder de las personas que trabajaban ahí, lo que pudieron constatar es que todavía estos teléfonos celulares continuaban encendidos y seguían teniendo señal. Obviamente por intermedio del GPS intentaron ubicar a estos delincuentes, pero hasta este momento no arrojó ningún resultado. Reitero, esto es en la zona de Luján. El estudio se llama Párez TV y está ubicado en el barrio La Palomita. De ese lugar robaron las pertenencias de quienes trabajaban y también 200.000 pesos en efectivo. Muy bien, Ana.